¡Vamos, presenta! ¡Vamos, defendemos! ¡Vamos, presenta! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, chica! ¡Aquí! ¡Vamos, presenta! ¡Vamos, presenta! No veo... ¡Uah! ¡Vamos, presenta! ¡Vamos, presenta! ¡Vamos, presenta! ¡Vamos, presenta! ¡Vamos! ¡Viene André! ¡Viene André! ¡Venga 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 André! ¡Buenas! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Es como vender ahorro? ¡Vamos, chicas, vamos! ¡Vamos, chicas, vamos! ¡Vamos, chicas! ¡Vamos, chicas, vamos! ¡Vamos, chicas! ¡Vamos, chicas, vamos! ¡Vamos, chicas! 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 ¡Bien, bien! ¡No hablemos! ¡Vamos, vamos! ¡Adiós! 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 ¡Sigue! ¡Sigue! ¡Adiós! 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 Tiene que tirar alguna ya. ¡Wow! ¡Buena! ¡Ya quedamos! ¡Ya quedamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Bien! ¡Llevar el bolso! ¡Siguimos más! ¡Muñoles! ¡Vamos! ¡Adentro! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Está dentro! ¡Vaitana! ¡Vamos! 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 Tranquilas! ¡Tranquilas, tranquila! ¡Dentro! ¡Coño! ¡Dentro! ¡Volumbre! ¡La falta! ¡La falta! ¡Macho! ¡Aquí hay que chillar! ¡Esta! 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 ¡Ay, mi garganta! ¡Esta! 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 ¡Vamos, caballo! ¡Defensa! ¡Vamos! ¡Defensa! 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 ¡Vamos! 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 ¡Despertamos! ¡Me cago en...! ¡Venga ya! ¡Vamos! 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 ¡A la mano de Pisa! ¡A la mano de Pisa! ¡A la mano de Pisa! ¡Pasa! ¡Voco! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, chicos! ¡Vamos! ¡Qué lindo! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vuelta aquí! ¡A la mano de Pisa! ¡Vamos, vamos! ¡No! ¡Juega de macho! ¡Juega de macho! ¡Piso! ¡Juega de macho! ¡Juega de macho! ¡En ataque! ¡Buena, Clara! ¡Qué hija! ¡Joder, macho! ¡Joder! ¡Qué bien pita, chavalín, hijo! ¡Gracias! 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 ¡Lo ven! ¿Y por qué lo dejan? No sé, porque se me ha malo... ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ataque! ¡Ataque! ¡Que se ha dado la vuelta! ¡Ataque! 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 ¡Aplausos! 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 ¡Vamos! 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 ¡Venga chicas, vamos! ¡Cantamos! ¡Venıyoruz, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! Se ríe. Tiene gracia hija. ¡Buenas venidas! ¡Buenas venidas! ¡Buenas venidas! ¿No ha salido? No me has venido a ver, ¿eh? Es que no puedo dejarlo Ven, ven ¡Ah! ¡Es verdad! Escuchaba yo mis ocupaciones marufiles Marufiles Más importante es marrujear que no Vale, el próximo día viene Hay testigos No, 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 me lo aplamo Gracias Aplausos Aplausos Gracias. 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 ¿Qué sale? ¡Qué buena! ¡Qué buena! ¡Qué buena! ¡Ay! ¡Fuelta de vuelta! ¡Fuerte! 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 ¡Gracias! 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 ¡Buenas gracias! 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 ¡Cocineo! Espera, ya su... Espera, que es que este café está ardiendo, tía. Pero ardiendo del copón. ¡Pero! 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 ¡Pasivo! ¡Pero! ¡Pero! ¡Pasivo! ¡Pasivo! ¡Bien! ¡Bien! ¡Va nuevo! ¡Venga, va! ¿Qué tal la cosa? ¿Bien no? Asu? ¿Que no es blanca? ¡Yo que te voy a ir a bailar con las otras, hoy! Que estás muy bien bailando, muy bien. ¡Bien! ¡Es matante, pero si he quito a bailar se va, eh! ¡Bien! ¡Nada, Becky! ¡Aplausos! ¡Aquí! Que me dedique un gol, cochina. Se le he pedido el otro día. Que digo yo que si lo paro luego sigue esto, ¿no? O un parálogo. ¡Venga, descendemos! ¡Aplausos! 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 ¡Bien, chicas! ¡Vamos, chicas! ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¿Qué? ¿Qué ha pitao? Se ha pisado. Se ha pisado. Vamos a cortar el pie, como la china. ¡Aplausos! 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 Relájate, ¿eh? Ya acabaste... ¡Aplausos! ¡ippers, göble! ¡Relaja! Relaja, relaja, relaja. Relaja. ¡Renaja, relajada, rafada! ¡Cochillas las, tujo! ¡Chillas. Fíjela, 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 ¡corre! ¡Vamos, Feli! ¡Bravo! Yo digo a la criada, me da mucha risa. Me da igual, me da igual. Ahí te la vas con el otro lado. Sí. ¡Vale, vale, vale! Ahí te la vas con la cara, los sobacos. La chucha, digo, no, repare. ¿Sabéis que soñen todos los pies? Sí. Se oye, pero vamos a quitar el sonido, del golpe que le vamos a dar. ¡Venga, vamos! ¡Venga, vamos! ¡Vamos! Si no, Peña. No, Peña. llevase una institutions fotón aterrarieson en la producción de Vista. ¡Cumpe! ¡Viva, reports,리ansa! ¡Viva, luck,oot! ¡Bien, thì eh... ¡Bien! ¡VA,acja! ¡Viva,ranean! ¡Viva,comfort, messed-up! ¡Viva,hots,如果你 viendo a $. ¡Viva! ¡ purposes... ¡Mi Super Non- emotionally! ¡Gracias! Mira... ¡Apollo! 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 ¡¿En qué quedamos?! ¡Apollo! ¿Qué más da, hombre? Al final tienes que sacar la portera, ¿verdad? Qué chorrada. Es que le mando a lo dices, ¿eh? ¡Venga, chicas! ¡Mira! ¡Bien, Cefi! 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 ¡Venga, chicas, vamos! ¡Venga, chicas! ¡No lo hago, ¿eh? ¡Bien! ¡Venga, Andrea! ¡Venga, Andrea! ¡Venga! ¡Bien, Andrea! ¡Venga, Andrea! ¡Venga, venga, chicas! ¡Vamos, Andrea! ¡Vamos! ¡Venga, Andrea! ¡Bien, bien, bien! ¡Defensa, defensa! ¡Venga! ¡Venga, Andrea! ¡Venga, Andrea! ¡Venga, chicas! 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 ¡Fuerza! ¡Ere, se viva ahora! ¡Fuerte! ¡Fuerte! ¡Tocar! ¡Tocar! ¡Fuerza, refuerza! ¡Fuerte! ¡Cuidado, cuidado! ¡Bien! ¡Buenos volvíos! ¡Vamos, Zevia, Eva! ¡Vamos, Zanas! ¡Muy bien! ¡Buenos! ¡Qué parajón! ¡Andrés Sala! ¡Más temprano acá para la deuda! ¡Más temprano acá para la deuda! ¡Mira la cara! ¡Otro, otro! ¡Venga más! ¡Venimos todos! ¡Mira la cara! El café ese calentito que está andando, templadito estaba, ¿no? ¡A pelar pollo! ¡Le se fría! ¡Al camarero! ¡Está metido ahí! ¡Ey! ¡Ele el pulmón que es! ¡Y la falta que le han hecho! ¡Oye, macho! ¡Bravo! ¡Las chicas la están empezando desde tan nada, joder! ¡No están cansados! ¡Este calor! ¡Vamos, chicas! ¡Defensa! ¡Bien, chicas! ¡Bien, chicas! ¡Bien, chicas! ¡Bien, chicas! ¡Bien, chicas! ¡Ay, ay, ay! ¡No! ¡Me da mal suerte! ¡Bien, chicas! ¡No, macho! ¡No, macho! ¡Muy, macho! ¡Muy, macho! ¡No, macho! ¡Bueno, macho! ¡Bien, macho! Le manda, le manda, le manda. ¡Muy bien! ¡Muy bien! No me he enterado de una, es por mirar el guachachal. ¡Vamos! ¡Vamos! Veintiséis, veintidós, venga, queda poco. Es decir, se ha hecho daño el pie de ahí. ¡Muy bien! 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 ¡A la beca! ¡Exagerado! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! y eso que son dos en la taca en la taca ahora pitan en la taca y ya no que mal no se ha pensado en el hombre bueno, que es aquí la taca, cobertura eh cobertura eh cobertura eh ¡JORRIE! 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 ¡Ja, odcink! ¡JORRIE! ¡JORRIE! ¡Ja, adenio! ¡Ja, adenio! ¡Ja, adenio! ¡Se nos oye! ¡Wow! ¡Ja, adenio! ¡Merciene! ¡Gen cita! ¡igorriere!» ¡ trosce, dice no! ¿Qué son los para la taca? Oque! ¡Ok! Delруco! ¡Venga, chicas! ¡Tranquilas! ¡Venga, chicas! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Venga, chicas! ¡Vamos! 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 ¡Fueba! 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 ¡Sí! ¡Seguimos de vencer a ser! ¿Señor en el? ¡Genial! ¡No! ¡Sí! 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 No, 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 no. No, no. No, 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 no. No, no, no.